Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Versos del 26 al 38 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, ¡Alégrate, llena de gracia! ¡El Señor está contigo! Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, ¡No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios! Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María le dijo al ángel, ¿Cómo será eso? ¡Pues no conozco varón! El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el ángel se retiró. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.